A donde vaya todo conoce mi fresco 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 Conoce mi fresco Fresco Y bueno, 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 hola, ¿cómo están gente? Espero que estén bastante fresquitos el día de hoy Si no, pues empecemos rápido con los chismesitos que les traigo preparado para el video de esta ocasión Pues empecemos con que MrBeast, gracias a su video que subió de los juegos del calamar que el mismo hizo Y creó bastante bien, o sea, bastante increíble el video básicamente Pues bueno, gracias a eso mismo es que en estos dos últimos días que a partir que subió precisamente su video Ya ha ganado más de 2 millones de suscriptores Si así es, para que nada más se haga una idea O sea, el mes que más suscriptores ha ganado ha sido en abril de este mismo año Que tuvo 4 millones de suscriptores en un mes, ¿ok? En un mes Pero es que básicamente si vemos precisamente los últimos días de MrBeast Había estado ganando 100 mil suscripciones Que es, o sea, ya pues esto es increíble 100 mil, 100 mil Cuando, pum, de repente podemos observar que precisamente cuando subió su video de los juegos del calamar Aumentó con 700 mil suscripciones Luego 1 millón punto 4 millones de suscriptores Y el día de hoy tan solo ya ha ganado 300k de suscripciones Esto en tan solo un día y medio Ya casi 2 que subió precisamente sus juegos del calamar O sea, para que hagan una dimensión de la situación Básicamente es la mitad de las suscripciones que ganó precisamente en un solo mes Ahora lo está consiguiendo en tan solo un día y medio Es que esto es completamente impresionante De seguir así, MrBeast se va a convertir en el canal con más suscripciones de todo YouTube Superando, me imagino, a PewDiePie Y bueno, aquí Sirius no sé Pero bueno, ahí van a ir a la par, ¿no? Pero esto es increíble Completamente increíble No me puedo ni imaginar la cantidad de números que es eso O sea, vivirlo en carne propia debe ser completamente abrumante E increíble también Pero, Dios mío, muchísimo, muchísimo, muchísimo Que es lo que está generando MrBeast Ya no solamente con sus suscripciones Sino que su video del juego del calamar Cuenta con 56 millones de visitas Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Completamente increíble lo de MrBeast Ahora pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Alexby Y es que, básicamente, el propio Alexby El día de ayer se quejó un poquito sobre el algoritmo De cómo estaba funcionando propiamente YouTube Y de inclusive cómo a él Muchas de sus videos empiezan a tener menos visitas E inclusive algunos clips de él y Arujit Tienen más visitas que el mismo video del propio Alexby Por lo que aquí el propio Alexby se quejó del algoritmo Contexto, básicamente estaba hablando un poquito Sobre esto del sindicato de YouTubers Que yo se los comenté hace un par de días atrás Que es completamente ridículo Esto no puede ser así Porque básicamente, como tal Y se los dije en su momento Los YouTubers no somos empleados de YouTube Por lo que si haga un sindicato No tiene ningún sentido Que, a ver, habrían cosas que sí se tendrían que regular Pero al final de cuentas Las propuestas que estaban haciendo No iban inclinadas realmente A un trato que beneficiase a los YouTubers Sino que realmente lo que estaba beneficiando Era lo que esas personas Que ni siquiera son YouTubers Creían que iba a beneficiar Cuando pues realmente muchas de esas cosas Eran completamente absurdas Entonces pues Alexby estaba hablando precisamente de esto Y fue que habló de los algoritmos de YouTube Precisamente de cómo funcionan Que realmente, de igual forma En ese sindicato se estaba proponiendo Que el algoritmo de YouTube Fuese visible para todo público Y de ahí es que precisamente salió la queja del mismo Alexby El algoritmo yo creo que Yo fui uno de los primeros que se quejó del algoritmo Todos sorreístes de mí Ahora, ahora, perdóname Llamadme rencoroso si queréis Porque, bueno, y gilipollas también Porque sigo pillando yo el primero Pero ahora os jodéis Ahora no hace tanta gracia, eh Cuando os ha ocurrido a vosotros Ya no es tan gracioso, eh Amigo, en 2016 empecé a decirlo Eh, ojo, me han bajado las visitas por la puta cara Han cambiado algo y me han jodido la puta vida Ah, no, estás olvidado ¿A quién coño le importas? Si ya no te ve la gente, no llores Chin, a disfrutar Que sentís orgulloso Pero clink, clink Pero clink, clink Ahora, ¿qué? Os molesta el algoritmo A comer pollas Si no te ve nadie, a comer pollas A mí que me cuentas Años y años estuve diciéndolo No, no, eso es porque te va a valorar las cosas Vale, vale Ok Ok Hombre, tú entenderás que la mayoría de los youtubers Les den puta rabia Que vídeos de los que se hablan de ellos ¿Sabes? De clips y cosas así Tenga más visitas que los putos vídeos de tu canal Pues, hombre, joder Cuando entras a YouTube dices Tío, no entiendo nada No entiendo nada ¿Sabes? Porque si la gente es que no quiere saber de mí Pues, tampoco querrás saber de mí en otros clips Pero, pero ¿Por qué la hostia? Pues, claro, porque el algoritmo te recomienda Arojit y a lesbi Abre comillas Ahora sabéis lo que toca Y luego mi vídeo no te lo recomienda Pues, bueno, bienvenidos En fin Es que no nos vamos a quejar de esto ahora Después de putos cinco años Ya sabemos de lo que estamos hablando Y ya he dado mucho el coñazo Así que Muchas veces este tipo de clips Las personas lo llegan a ver por dos cosas Una por morbo Y otra porque básicamente son vídeos cortitos, cortitos Y eso precisamente hace que las personas Se lleguen a interesar más en un vídeo Al simplemente tener que desperdiciar Unos pocos segundos, literalmente, de su tiempo Y es por eso que, bueno TikTok se ha hecho completamente famoso Está en top de redes sociales Básicamente porque Usa esa modalidad De que son vídeos cortitos La gente no pierde tanto tiempo Y sigue consumiendo más y más y más, ¿no? Y también es por eso que los clips Llegan a recomendarse más por el algoritmo Ya que igual tienen mucha más interacción Y tienen muchas más visitas Así que, pues, bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora, pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre AuronPlay Y a ver, ya les había hablado El día de ayer sobre el clip Precisamente que salió de AuronPlay En donde estaba diciendo Que no confirmaba su asistencia En Marbella Vice ¿Esto por qué? Porque precisamente Jackie Un día antes Había dicho que AuronPlay Y el propio Juan Estaban confirmados En Marbella Auron y Juan No estarán ¿Por qué crees que no estarán? ¿Por qué tú lo...? ¿Tú crees que no estarán? ¿O por qué...? ¿O por qué lo han dicho? Porque dudo mucho que hayan dicho algo Supongo que... Tanto Juan como AuronPlay estarán Ya te lo digo Ya te lo digo Sin embargo AuronPlay Al día siguiente Por precisamente personas Que le estaban preguntando Si iba a estar en Marbella Él respondió Que para que él estuviese Tendría que cambiar Varias cosas Relacionadas con la moderación Que había detrás de Marbella Que por cierto También he visto por Twitter Que se empieza a hablar de Marbella 2 Yo de momento No confirmo mi asistencia Quiero dejarlo claro Yo de momento No confirmo mi asistencia Tienen que cambiar muchas cosas Para que yo entrara ahí Y ya veremos Pero no confirmo O sea, no estoy confirmado Te lo puedo asegurar Yo mejor que nadie No estoy confirmado Bueno, ni ahí Ni en ninguna serie Que lo he visto por Twitter Que gente me etiquetaba Y yo creo ¿Pero qué me estás hablando? Si no, no ¿De qué me estás hablando? Si yo ahora mismo estoy con tortilla Así que No sé qué pasará Pero no estoy confirmado Ni muchísimo menos Tienen que cambiar cosas Para que yo entrara ahí La verdad Me lo pasé muy bien Pero no sé Vengo de hacer tortilla Vengo de hacer un servidor Donde hay un equipo de administración Muy bueno Y Marbella no digo que fuera malo Pero sí que había mucho cachondeo Había admins que hacían revives Hacían... Se sacaban un tanque Yo si volviera a hacer GTA Quiero algo serio Como lo que había en Spain RP Como lo que hay en Infames Y necesito algo serio No volvería a un servidor Donde me lo pasé muy bien Pero había un admin a Bus Que se le llama Increíble O sea No quiero volver a hacer eso La verdad Yo si volviera a hacer GTA Sería en modo serio Y modo... Pues en modo tortilla Con un equipo Que se lo tomara en serio Y por supuesto Equilibrara mucho la serie Pero eso Quería comentarlo A lo que aquí Muchos empezaron a llamar Mentiroso a Jackie Literalmente Y él al principio Le agarró todo esto en directo Y no se creía En lo que estaba sucediendo A lo que él reaccionó De la siguiente forma O Lucía Era mi novia Pero Lucía Eso no lo ha dicho Auron Lucía Mi novia Mi pare No ha dicho Auron Pues la verdad que sí Pues ya está ya Vale Si sigues metiéndote cosas Lo que te voy a hacer es banear Es que ni aunque lo pensara Auron Si quieres con Lucía también Pero con la cabeza Sí pero Hostia No hace falta ni que lo mire Es que no lo ha dicho Ya me pongo el malo en el fuego Que no ha dicho nada de eso Pero es que no ha dicho Ni una de esas cosas Realmente no me creo Que Auron haya dicho eso No tiene ningún tipo de sentido No ves que no son palabras Ni de él Ni Oye hay una fiesta De ninguna manera diría eso Susana ven que hay fiesta Alcohol Voy Porque es mentira Si no veo Si no veo No creo que lo haya dicho O sea Si lo ha dicho seguramente Es que no me creo que lo haya dicho La verdad Pero bueno que si O sea es que no me lo creo Es que Bueno para si lo ha dicho Pues nada Yo que sé da igual Pero no lo ha dicho De ninguna manera Seguramente haya sido Una sacada de contexto Lo que sea Si es que hay algo Por aquí ¿Cómo va a decir eso? No ves que no tiene ningún tipo de sentido La gente suele decir Que teníamos preferencia por ellos O sea por Auron Cuando es mentira Entonces no tiene ningún tipo de sentido Lo acabo de ver Solo dijo que estaba él confirmado En Marbella 2 Y que había que cambiar Un par de cosas Eso dijo Es que correr y hablar a la vez No se me da bien O sea dijo eso O sea dijo que estaba confirmado En Marbella 2 Y que había que cambiar Un par de cosas Wow Buena película La que te acabas de montar amigo Él no está en Marbella 2 ¿Ha dicho eso? Que no estaba confirmado Es que no hay nadie confirmado Vamos a ver Es que no hay nadie confirmado Para Marbella 2 Que no existe aún el proyecto ¿Lo entendéis? Que de aquí a abrir mayo Cuando pasa muchas cosas Pásame el clip Pero básicamente Lo que ha dicho el Ferrer ese No tiene nada que ver O sea Sin embargo después El mismo Jackie Nos empezó a mencionar Un poquito Sobre lo que pudo haber pasado O sobre lo que él creía Pero lo cierto Es que el clip está ahí Lo dijo tal cual El mismo Auron Sin embargo De igual forma El propio Jackie Mencionó más adelante Que él tenía las conversaciones Simplemente nos mencionó Que tenía las conversaciones De esta situación Y Auron decidirá Si quiere rolear Que a lo mejor mañana Dice Auron Pues mira No va a perecer rolear más en la vida O sea que cada uno Puede tomar las decisiones Que ellos quieran Es que sois muy intensos De verdad Y hay muchas veces Que coaccionáis a las personas Si él le apetece rolear Roleará Si no le apetece rolear No realará Pero no sois pesados Ni con él Ni con nadie A mí me dicen Ve a rolear Le dicen No vayas a rolear A cada uno Lo que le dé la gana Entonces yo no quiero hablar Del tema Porque siempre se saca todo de contexto No chavales Que yo diga que Que Juan Gracias Gracias Jackie Tiene ganas de O sea tenía ganas De volver a Marbella Y tal Y que me dijo que tal Incluso le ha dicho Es una cosa Y otra cosa Es que lo haga de verdad ¿Entiendes? O sea Yo decía al final Yo puedo cambiar de opinión Y decir mira Pues no apetece Marbella No te por culo Ya está ¿sabes? O sea dejar a la gente tranquila Tío Que Auron O sea la gente está muy confundida Tío Porque obviamente Ven algún fallito A lo mejor Ven que se pueden malinterpretar Algo de lo que digo Y lo intentan sacar A toda costa En todos los sitios O sea es una mierda Vivir así tío Está súper mirado tío Yo puedo decir Las conversaciones Que yo tengo con Auron Sobre los temas y demás O sea que Pero que no es nada De sí ni no Es una cosa de Vamos a hacer esto Venga lo vamos a hacer Tortilla y GTA Venga nos apetece tal De repente sale Tortilla No lo pasamos súper bien Está siendo una serie Súper vista y demás Pues obviamente No vamos a sacar GTA Pero no vamos a sacarlo O sea lo decidimos Entre los dos Y entre la administración Y ya está No es una cosa de que De hecho no me dijo nada O sea yo no lo saqué Porque yo iba a sacar el Iba a sacar el este En agosto Vale Iba a sacar Ibamos a sacar el proyecto En agosto Y lo tengo montado Desde agosto Lo que pasa que Yo no él Yo dije No lo voy a sacar Porque Porque no Porque no tenemos tiempo Estamos en Tortilla Sin más o sea chavales Es que no hay que darle Muchas más vueltas tío Y luego Y luego Auron dijo Que no quería Que había que recoger cable Porque estaba muy contento En Tortilla Y que no le apetecía Rolear ahora mismo Y ya está O sea no tiene nada que ver O sea no es que Haya abandonado el proyecto Y que tal O que es mi proyecto Y no sé qué tal A ver AuronPlay Sabemos que es de las personas Más honestas En Twitch En Youtube Sin duda Es de las personas Que dice la verdad Sin ningún problema Sin ningún pelo en la lengua Por lo que Muy posiblemente AuronPlay De aquí simplemente Estoy suponiendo Ok Le hubiese dicho Ayaki que sí Que iba adelante Con Marbella Pero muy posiblemente Después Las personas Le empezaron a comentar A Auron Sobre esta situación Y le comentaron Precisamente sobre Esta toxicidad Que había Dentro de la moderación Del propio Marbella Y fue que precisamente Dijo este comentario O puede ser Que de igual forma En ningún momento AuronPlay Le hubiese confirmado Nada a Jackie Y pues Jackie Se lo tomó Quizás algunas palabras Exactas de AuronPlay Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando A esta siguiente Y última noticia La cual es sobre Rodrigo Mejor conocido como El chico Del rap de Minecraft Y esto muchas personas Lo ven como irónica La situación Como divertida Porque básicamente Toman a Rodrigo Como una persona Que básicamente Si le gustaba El Minecraft Y evidentemente Era seguidor De Willyrex Y que ahora Precisamente Lo esté acusando De ser un estafador Pues lo ven Irónico Como da vueltas La vida Pero bueno Ya analizaremos Esto más adelante Que precisamente Hace unos meses Atrás Les había hablado De él Que básicamente Había sacado Su NFT O NFT Como le quieran decir Del rap de Minecraft En donde sí Él literalmente Vendió el rap De Minecraft Mediante una NFT Básicamente Eso en resumidas cuentas Pero qué es lo que pasa Bueno Todos sabemos De igual forma Las acusaciones Que se le ha hecho A Willyrex En los últimos días Sobre que Está estafando Con sus NFTs Y demás Pero lo cierto Es que las NFTs No son una estafa Como tal Hay muchas que sí Pero por eso Se tiene que analizar Cada una con precisión Para ver que no sea Una estafa Pero bueno El caso es que Este Rodrigo Que está detrás Del personaje Del rap de Minecraft Hizo un TikTok En donde básicamente Mencionaba Que Willyrex Estaba estafando Pero no por la razón Que todos pensamos De las NFTs En general Y de eso Básicamente Rodrigo nos explica Que esto Esta supuesta estafa Ok Porque supuestamente Rodrigo Willy está estafando Que por cierto Este TikTok Ya está eliminado Pero según Rodrigo Willyrex Está estafando Por el siguiente motivo Amigos Acabo de descubrir Que Willyrex Está estafando Gente con sus NFTs Porque aunque Mucha gente Piensa que los NFTs Son una estafa Hay algo más que eso Realmente Willyrex No vendió Ningún NFT No hay registro De la blockchain De que los compradores De esos NFTs Hayan recibido Esos NFTs Y bueno Aquí está la plataforma Donde Willyrex Vendió esos NFTs Y buscamos La dirección Del dueño De este NFT En un explorador De la blockchain Porque por si no lo sabían Todo el mundo puede ver Todo en la blockchain Y literalmente No ha recibido Ningún NFT Desde que pagó Ese NFT Aquí podemos ver Que hizo dos pagos Para hacer ese NFT Ya que este costó Nueve mil cien Si sumas estos dos Son nueve mil cien Y nunca recibió Ningún NFT De parte De Mito Que es la plataforma Que da estos NFTs Entonces ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hizo Willyrex? Pues nada Willyrex dijo Que las personas Que compraron Estos NFTs Habían recibido Los NFTs Pero solamente Recibieron Que en esta página Diga que el dueño Es esta persona Pero realmente No es el dueño Y los NFTs Funcionan mucho Más complejo Que eso Realmente los NFTs No son Ni fotos Ni videos Guardados En la blockchain Solo son Tokens Que tienen un link Que apuntan A donde está la imagen En algún Google Drive Pero fuera de eso Pues sí Willyrex Está estafando gente Por miles de dólares Y No sé qué hacer Con esta información Pero lo descubrí Después de esto No dio más declaraciones No habló más Sobre el tema Simplemente dejó El TikTok Les repito Actualmente Ese video Ya no está disponible No sé si Él lo borró Por su propia cuenta O si se lo eliminaron No tengo muy en claro eso Pero bueno Si básicamente Hay una persona Que confirme Las palabras De Rodrigo Y que sepa Al 100% Cómo funciona Esta situación Pues entonces También podrían Desmentir A Willyrex Sin embargo Pues también Cabe la posibilidad De que Rodrigo Lo haya eliminado Porque básicamente No tenía nada que ver Lo que estaba diciendo Y Willyrex No estaba estafando Y el mismo Willy Pues podría Desmontar Absolutamente Todo el argumento Que acabamos de ver Pero pues eso No lo sé La verdad Lo que repito Y me parece curioso Es que borrasen El TikTok No sé si Rodrigo Por su propia cuenta O si se lo eliminaron Eso es lo que me parece Curioso De toda esta situación El por qué eliminarlo Por el hate Que estaba cayendo No lo sé La verdad Pero bueno Estas son supuestamente Las pruebas De que Willyrex Está estafando Con sus NFTs Así que bueno Ustedes que piensan De esto Ya saben Que lo pueden dejar En los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión Es importante De todos estos temas Sin más que decir Yo los estoy viendo Hasta en un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!